En el municipio de Santa Rosa de Cabal continúan realizando procesos de limpieza y desinfección en las principales vías, así como en las zonas más transitadas. Encontramos haciendo el proceso de fumigación y aspersión y descontaminación del parque principal. Asimismo, lo haremos en todos los parques principales de nuestro municipio, zonas aledañas y establecimientos comerciales y puntos de aglomeraciones de gente masiva. Con la colaboración de Empocabal, la Policía Nacional, Víter Nº 8 y el Cuerpo de Bomberos del municipio de Santa Rosa de Cabal. Y obviamente la participación de nuestro señor alcalde José Rodrigo Toro Montes y el señor secretario Harold Vélez, comprometidos y con la camiseta puesta, construyendo el cambio para este municipio tan hermoso. Asimismo, desde la Administración Municipal anunciaron que Santa Rosa de Cabal está libre de coronavirus, pues las tres personas que semanas atrás habían dado positivo para COVID-19, gracias a los cuidados de las entidades de salud y el cumplimiento del aislamiento por parte de ellos, hoy finalmente se han recuperado. Además, a través de un comunicado anunciaron que hasta la fecha harán de manera progresiva, de acuerdo a factores como el resultado de los casos que se encuentren como sospechosos, la evaluación de protocolos implementados por empresas y establecimientos, además de las recomendaciones por expertos en salud. De esta manera procederán a realizar la solicitud al Ministerio del Interior para la respectiva autorización de la reactivación de la economía santa rosana, pues esta está en manos del Gobierno Nacional.